Muy buenas vengan señoras y señores, como han visto represento la ilusión. Soy aquel que todos los días da la batarra, es tu esquina pregonando el cubón. Si tú quieres un día te toque, no lo dudes y me lo dice a mí. Que los míos son los notamientos, y te juro por mi madre que te haré feliz. Gaditana de mi arma, yo muero por ti. El 22, el 31, el 40, 49. Todos los días di premio, o él me va a casar por dar tantos premios. Teo, Teo, ¿estás ahí? Sí, Zapatero, aquí estoy, hasta que la mayoría quiera. Te confunde, Teo, yo no soy Zapatero, yo soy Corcuera. ¿Yo qué sé? ¿Usted cree que yo me la sabe el nombre de todo el mundo, chalado? Ah, pues yo sí lo sé. Claro, porque lo llevarás apuntado. Yo creo que eso es cuestión de vista. Mira chaval, eso lo aprendí yo en la calle, eso es verdad, es que calles que son muy listas. ¿Cómo que yo conozco una calle que trabajan las 11 compañeros? Sería la calle Novena. ¿Más barriguita del panellero? En la esquina de esa calle, pregonaba yo mi mercancía, pero salió el de Galería Mónaco y me llamó a la policía. ¿Seguro que estabas gritando o cantando algún tanguillo? ¡Mujer! Me estaba ensayando para los entierros. ¿No ves que soy, monaguillo? ¿Y por esa tontería de llevar a una comisaría detenido? Sí, por cantar por Camilo César. Claro, picha, es que el César está prohibido. Por cierto, si usted es cupón, es monaguillo, ¿cómo vende los cupones? En Semana Santa, como el huevo, en la procesión. ¿Y el resto del año, cómo lo vende? ¿Dónde trabaja, maricón? ¿No te lo he dicho ya? Como el huevo, incapacidad laboral, transitoria de relevo. De ahí la famosa frase, tú no haces ni el huevo. Por eso mi padre quería que yo estudiara para tonto. Pero como no tenía dinero, cogió un cuña banana, se la tiró en los ojos y dijo... ¡Ya tenemos cuponero! A propósito, doña Thea, ¿sabe usted cuánto ganaba un vendedor de cupones antiguamente? No tengo ni idea. Pues lo ha dicho exactamente. Pues lo ha dicho a Tuntún inconscientemente. Escucha, Teo, también dependía de lo que vendieran. Que había otros que ganaban una peseta de salarios. Eso sí que tenían suerte. Al cabo de un millón de años, millonarios. Lo que pasa es que la mayoría se retiraba antes de tiempo, compañero. Bueno, escucha, Magú, que estaba hablando de ciego, joe, no de sordos de lastillero. Para sordos nuestro jefe, que voy y le diga un alarde de derroche. ¡Que tú le dijiste! Sí, yo misma le dije. Don Mariano, ¿qué número sale esta noche? ¿Que tú le dijiste su ardile? ¿Cómo lo oyes? Si lo oigo bien, eso se lo digo yo y me despide. Oye, cuidadito con lo que se habla, porque yo tengo tres sobrinos. Anda, pues yo tengo otros tres. A ver si van a ser los mismos. No sé, no sé. A ver, ¿qué hacen sus sobrinos? Nada. ¿Ve usted cómo son los mismos? Mis sobrinos son el bono, el ibarra y el cabeza. ¡Anda! ¡Uy, como en el PSOE! ¡Todos varones! ¡Todos varones menos yo, que soy varonesa! Mira, Teo, si tú eres varonesa, mi padre esconde. Eso, esconde todo lo que ve y todo lo que encuentra. Lo tuyo, lo mío, lo de la portera. Oye, Magú, que el malaje dice que su padre esconde. ¡Nunca más se ordeje cartera! Yo lo sabía, yo lo sabía. ¡Pues vámonos de aquí, antes que venga la policía! ¡Porque tenemos que irnos a otra esquina a contar otra patina de esa de la plaza niña! ¡Y cuando a nosotros nos de la mañana venimos y te jodemos la marrana! ¡Porque tenemos que irnos a otra esquina a contar otra patina! ¡Aplausos! 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 ¡Venanchi! ¡Aplausos! A nueve años se lo hizo ahí. ¡Aplausos! ¡Más viejo para bariquita todavía! ¡Aplausos! Se veía en el pantalero una señora desesperada Buscando un numerito porque decía que estaba abonada Más de pronto la miré y le dije muy bajito Yo no sé qué hago lo gusta porque ha crecido poquito Me contesto de bonsai que es más barato y moderno Es el mismo que usa tu padre para que no le pecan los cuernos Aunque no te puedo ver me gusta un disparate Me gusta más el casa que colgado en el escaparate Amón Decía Teo Vargas en la visora donde currela A desahucio del Cádiz porque ya mismo estamos en primera Los tenemos que apoyar entre todos los cadistas Los tenemos que apoyar para que vayan a los pulistas Y si quieren prosperar que pasen por Vargas Ponce Que los vea el doctor Calandria verá como lo mete la oce Aunque no te puedo ver me gusta un disparate Me gusta más en casa que colgado en el escaparate Amón Yo me parto de risa cuando escucho a la Rosa Quintana Yo me lo paso pipa con tombo la electrónica marciana Al final cada programa te coloca una vidente Que si fuera carne o doña y gustaría más a la gente Esa sí que es adivina aunque te parezca un sueño Que se encuentre una pizza y sabe enseguida quién es el dueño Aunque no te puedo ver me gusta un disparate Me gusta más en casa que colgado en el escaparate Amón Yo me parto de risa cuando escucho a la Rosa Quintana Y me gusta más en casa que colgado en el escaparate Amón Yo me parto de risa cuando escucho a la Rosa Quintana Y me gusta más en casa que colgado en el escaparate